Hoy presentamos Yakimechi Integral O Arroz Frito Integral He regresado después de un breve periodo de ausencia Porque no tenía como grabar, ya saben que yo siempre aquí con mis cosas, ¿no? Que me roban, que me vuelven a robar Y que se rompen las cosas, que no sirven, que bueno Pero yo estoy aquí y les traigo una receta súper fácil como todas Y pues nutritiva e incluso hasta dietética, se podría decir Es un Yakimechi, un arroz frito integral vegetariano Y para comenzar, para que vean qué fácil Vamos a poner una olla de agua a herma Olla con agua Con suficiente agua llena O sea, no sé, un litro y medio, dos litros Lo que vamos a poner a cocer ahí es el arroz integral Les cuento que yo no sabía cómo se hacía el arroz integral Y la primera vez que lo intenté Lo quise hacer como el arroz normal Y pues bueno, fue un fiasco Todo el mundo lo dejó, estaba durísimo Y yo no entendía por qué, ¿no? Hasta que bueno, ya más o menos me puse a investigar Y así se me hacía dificilísimo hacerlo Pero descubrí esta fórmula Que es poniendo el agua, así muchísima agua No te importe cuánto más le sobre, ¿no? Yo voy a hacer una taza de arroz integral Y le pones como dos litros de agua Ya que hierva, le pones el arroz Y lo dejas ahí, no sé, una media hora O... Híjole, no le toma el tiempo Pero ahí lo estás checando Te das vueltitas y lo ves Cuando ya esté hecho así como tipo palomita de maíz O sea, como que medio reventado Quiere decir que ya está Entonces lo apagas, lo sacas de la lumbre Cuelas y lo reservas A continuación Vas a poner en un wok En una olla, un sartén Donde tú quieras Un chorro, un chorrito de aceite de oliva Bueno, un aproximado va a ser como de unas Cuatro cucharadas, ponle No te asustes En el caso de que hay Que la dieta y que es muy intuitiva Si es aceite de oliva Es bueno para el cuerpo Y además, este arroz sale como unas cuatro porciones Así que, pues no te estás tragando Todas las cuatro cucharadas de aceite, ¿no? Está ahí más o menos equilibrado Ahí vas a poner Media cebolla picadita Finamente Esta no está tan fina, pero bueno Y un diente de ajo también Súper, súper picadito, fino, ¿eh? Si quieres lo exprimes para que sea más fácil Después vas a poner Yo puse aquí dos zanahorias cortadas En cuadritititos Chiquititos Lo más chiquito que puedas Y un pimiento verde La idea era que le iba a poner también calabaza Pero esto de la Freelanceada A veces Este Nos permite Tener el refri En buenas condiciones Con el alimento necesario, ¿no? Pero ya saben que hacemos Lo que se puede Con lo que hay a la mano Y así queda buenísimo Entonces si tú quieres Le echas una calabaza Un calabacín picadito Igual Que la zanahoria Y que el pimiento Lo pones ahí A pochar Como dicen O a rehogar Riogar Y lo estás moviendo constantemente Después Vacías el arroz Que se integre bien Con todas las verduras Esto Viene siendo Lo que se llama El frito ¿No? La freída Entonces ya Vueltitas Vueltitas A que se integre bien todo Y después Le vas a poner Un buen chorrillo De esta Niña ¿Cómo se llama? Salsa de soya Este Depende de tu salsa Hay unas salsas Que son menos O más saladas Que otras, ¿no? Entonces Le revuelves bien Y que se integre todo De nuevo Y lo pruebas Si sientes que le falta Un poquito de sabor O de sal Le pones Tú Un poquillo ahí De sal Este De sal En polvo No A mí me gusta mucho Usar la sal En grano De mar Es más saludable Pero aquí no Porque esta sal nueva Que compramos acá en la casa Son unas rocas Literal Entonces no No se deshace Y luego te salen Ahí los granotes ¿No? No hay tiempo Para que se deshaga El granito Entonces le pones Sal X Como tú quieras Y ya lo pruebas Este Que esté más o menos Ahí Rico Y después le vas a echar Dos huevos Revueltos Y se los echas Entonces ya Pues revuelves todo Esperas a que se cocine bien A que se El huevo Se cosa ¿No? Cuesa ¿O cómo se dice? A ver Dime Ok Ah pues así Ya que esté todo cocido Este Pues le apagas Y mientras tanto Puedes ir haciendo Tu salsita de cebolla especial Para Pues para comer Que yo le puse Chile picado Chile verde Si tienes cebollín Pues estaría bueno Yo no tengo Le puse cebolla picada Poquitita Y limón Jugo de limón Y listo Te queda el acompañamiento Perfecto Y entonces ya Viste que rápido Que fácil Que nutritivo Que sencillo Y que Todo lo que te puedas imaginar Así que bueno Vamos a comer Y te digo Que tal me quedó Pues que te digo Me quedó Delicioso Exquisito Buenísimo Buenísimo Rapidísimo De hacer Y pues no engordas tanto La cosa es Balancearla La comida La verdad es que Si te la pasas Tragando cosas Gordas Grasosas Y panes Y así Pues muy mal Hay que hacer ejercicio Hay que comer de todo Y Pero balanceado Bueno Yo soy la menos indicada Para dar consejos De nutrición Porque Se dedica con el ejemplo Pero trato Aunque estoy media gordis De comer balanceadamente Y ¿Sabes qué? Estoy hablando muchísimo Y las imágenes Se me hace que Ni siquiera me van a dar Para todo esto Que hablé Es tan rápida La receta Y tampoco Lo que grabé Que Pues ya mejor me voy Entonces No se olviden de mí Por favor Suscríbanse Denle un likecito O algo Pues para ayudar La causa A que este canal Se posicione Y entonces Estemos en la estrellata